Mi nombre es Blanca Cifuentes Géldres, soy directora de carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Un postulante debe optar a la carrera de Pedagogía Básica en la Facultad de Educación porque es una de las más grandes de la región. Posee ocho carreras de Pedagogía, todas acreditadas. El modelo educativo principalmente está basado en la centralidad del estudiante. Eso se ve reflejado en el aprender a hacer. Las características del cuerpo académico que posee la carrera de Pedagogía Básica son todos profesionales destacados, con posgrado, son profesores de jornada que participan activamente en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Aparte de eso, están las prácticas tempranas donde los estudiantes se insertan en el medio local o en el medio regional como agentes integradores. También la malla consta de una formación general disciplinaria y de asignaturas que corresponden al trabajo interdisciplinario. Nuestros estudiantes a los seis meses de egresados están con una empleabilidad bastante potente. Un 95% de estudiantes ya están trabajando. Nuestros estudiantes están acostumbrados a desempeñarse en contextos diversos y son agentes de cambio en lo regional, lo local y lo nacional. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile.